Cuando un grupo de trabajadores queda atrapado en un edificio, una voz les pide que asesinan a dos personas cada 30 minutos, o si no, comenzarán a matar a todos al azar. Por eso hoy, The Belco Experiment. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En una gran compañía ubicada en Colombia conocemos a Barry, que debe esperar a que registre en su auto porque tienen una fuerte política de seguridad. Aunque una vez adentro parece una compañía normal, incluso algunos van al baño a fumar. Luego conocemos a Danny ya que es su primer día allí, pero Vince le entrega todo lo que necesita, desde un auto hasta un apartamento para que se sienta cómoda en un nuevo país. Aunque le dicen que debe ir con el doctor porque las políticas de la empresa la obligan a implantarse un rastreador. Por otro lado está Wendell, quien no deja de mirar a Leandra aunque ella se queje, excepto cuando aparece su novio Mike para regalarle un nombre de mazorca. Pero al ponerse cariñoso llega su jefe, solo que no lo regaña. Después a Danny le entregan mucho trabajo que debe hacer pronto, pero sus compañeros Roberto y Leota se presentan con ella para hacerla sentir bien. Además de que ella llama la atención de otro sujeto a pesar de decir que no es su tipo. Ahora conocemos a Kate cuando una de sus hormigas escapa y su compañera bromea con él. Justo cuando llega nuestro protagonista para preguntarle a un amigo por qué no están todos, descubriendo que nos dejaron entrar a los locales en la entrada. Entonces llama al guardia Evan en el vestíbulo para preguntar por qué nos devolvieron solo que no sabe. Y justo ahí ve a uno de los soldados entrar en un almacén así que le pide que investigue. Pero en ese momento alguien les habla por un altavoz diciendo que hay 80 empleados en el edificio. Y que en las próximas 8 horas todos estarán muertos a no ser que cumpla con sus reglas. Sin embargo a pesar de que las personas comienzan a desesperarse, algunos conservan la calma. Porque puede ser una broma, pero Mike prefiere ir al vestíbulo de forma tranquila para comprobar. Pero cuando una empleada local que estaba llegando intenta correr a la puerta, todas las ventanas comienzan a cerrarse con una seguridad impenetrable. Haciendo que el pánico aumente porque tampoco tienen señal. Ahora todos están buscando una manera de salir cuando nuestro protagonista habla con el técnico Booth. Preguntándose si hay alguna manera de atravesar el bloqueo de la puerta. Así que probarán con un soplete mientras que otros irán a las vea. Entonces Barry habla con otros para calmarlos porque quizás sea una broma de algún infiltrado. Y quizás también descubrió la forma de activar la seguridad. Porque al ser un edificio del gobierno es normal que tenga este tipo de sistema. Más tarde Booth y su compañero Lonnie se dan cuenta de que el soplete ni siquiera calienta la puerta. Mientras el resto comienza a tener calor porque desactivaron el aire acondicionado. Por lo que Mike le cuenta a su jefe su teoría ya que no piensa que sea una broma. Porque los soldados nuevos actuaron muy raros esta mañana. Sin embargo no asesinaron a nadie porque una voz se los dijo. Así que lo calma para que no entre en pánico como el resto. Luego el otro grupo llega al azote en donde está Marty fumando con otros. Y ve que hay un soldado en la entrada que no les presta atención. Por lo que el sujeto los tranquiliza diciendo que solo es una prueba psicológica. Pero en ese momento la cabeza de una chica explota y lo mismo sucede en el vestíbulo. Haciendo que todos corran por creer que alguien dispara desde afuera. Aunque Barry se da cuenta de que no es una herida de bala. Sino que es el rastreador que les explotó desde adentro. Lo que explica que devolverían a los locales al llegar porque ellos no tienen uno. Ahora Mike va a la cocina para buscar una navaja sin explicarle nada a su novia. Porque entra al baño para quitarse el chip. Solo que al verlo el intercomunicador le advierte que lo detonarán si no lo suelta. Obligándolo a seguir las órdenes porque no consigue quitarlo a tiempo. Entonces le cocen la herida cuando Leandra va a buscar hielo pero su acosador intenta conquistarla. Por lo que lo manda al diablo para ir con su novio que le preocupa. Por otro lado algunos encuentran cámaras en el lugar mientras que Barry habla con el guardia. Consolándolo al ver que perdió a uno de sus amigos aunque le pide las llaves de la armería. Pero le deja en claro que no se las dará a nadie para evitar que ocurra un accidente. Ahora la voz le dice que habla en serio y no perdonará a que salte las reglas. Así que les advierte que en dos horas deben haber 30 personas muertas o el asesinará en 60. Haciendo que el pánico aumente porque Wendell y otros van a buscar armas para defenderse. Incluso Marty enciende la alarma de incendios esperando a que lleguen los bomberos. Hasta que el jefe detiene la pelea para poder hablar. Por otro lado Bud intenta detener a su compañero que está perdiendo el control por la desesperación. Pero termina golpeado por una llave que lo asesina por el trauma. Aunque no sabían que Danny estaba allí mirando. Así que hace lo posible para detenerla. Solo que en un intento de escapar también lo asesina. Mientras tanto los trabajadores están reunidos viendo que posibilidades tienen. Porque Barry quiere seguir las reglas. A pesar de que la mayoría le dice que no sacrificarán a 30 inocentes. Porque ni siquiera sabe si los sobrevivientes saldrán con vida cuando todo termine. Entonces Leandra da la idea de salir con carteles a la azotea esperando a que alguien los vea. Y como el jefe no le gusta Vince dice que si se trata de fuerza muchos tendrían desventaja. Porque sabe que el sujeto es un ex militar entrenado al igual que otros. Pero como inicia nuestra discusión. Nuestro protagonista pide que los deje hacer los carteles para probar. Ya que no pierden nada con esto aunque Barry convence a los suyos de ser fuerte. Porque piensa que es más importante cuidar de su familia que de los trabajadores. Ahora la pareja consigue lo que necesiten el vestíbulo cuando discuten por la situación. Hasta que se dan cuenta de que falta el soplete que usaban en la puerta. Así que van hasta la armería en donde los militares intentan abrir la cerradura. Diciendo que quieren sacar las armas de allí para tenerlas guardadas en un mejor lugar. Sin embargo Evan cierra el gas para que no puedan seguir. Pero al provocar a Wendell le apunta con su arma para que se calmen. Porque no dejará que nadie se lleve las armas para asesinar a los demás. Aunque afortunadamente Mike lo calma quitándole su arma. Aunque al seguir con el soplete este le dispara el tanque para que no puedan hacer más nada. Ganándose el desprecio de ellos pero la admiración del guardia. Cuando llegan a la oficina para ayudar al resto les dice que debe cuidarse de los militares. Pero intenta arreglar las cosas con Leandra quien piensa que hizo mal. Porque en momentos así las personas piensan en sí mismos por lo que deberían hacer lo mismo. Finalmente van a la azotea para colgar los letreros solo que los soldados le disparan. Y yendo a Kate en la mano aunque nuestro protagonista sigue intentándolo. Así que la voz le advierte que no continúe o lo asesinarán por lo que Vince lo baja. Entonces se van quedando él en las escaleras porque se lamenta de no poder ayudar al resto. Y cuando baja es golpeado por Barry ya que su equipo quiere las llaves del almacén. Así que cuando Emas las arroja el suelo Gwen te lo apuñala. Y como consecuencia amenaza a la chica por llamar un acosador asesino. Pero se la llevan porque deben irse dejándolos allí. Para repartirse las armas aunque el jefe se queda a los cargadores para encargarse de todo. Ahora el equipo empuja a los trabajadores al vestíbulo. Pero cuando uno de los chicos ve a Danny la ignora porque fue el mismo que la miró antes. Por otro lado Mike despierta viendo a su amigo ya muerto cuando llega Wendell para llevarlo con el resto. En donde Barry los divide entre los que tienen hijos menores y los mayores de 60. Aunque al ser tan pocos comienzan a escoger personas al azar. Incluyendo a la pareja porque necesitan llegar a los 30 cadáveres. Además de que cualquiera que se oponga será asesinado. Entonces comienza la masacre que Danny se acerca para ver con terror. Al mismo tiempo en que nuestro protagonista intenta convencer a uno de ellos de darle su arma. Solo que termina delatándolo con el jefe quien lo ordena matarlo. Pero afortunadamente la chica paga las luces del lugar dándoles tiempo a muchos de escapar. Justo cuando ve a Roberto en el ascensor para subir con él. Y cuando algunos intentan seguirlo los trabajadores se unen para acabar con sus vidas. Al rato la voz les dice que han asesinado a 29 personas. Por lo que tienen dos minutos para una más o explotarán el chip de 31 personas al azar. Al mismo tiempo Leandra se esconde de uno de los militares que la persigue. Así que desarma una guillotina para poder atacarlo a escondida. Consiguiendo desarmarlo para poder asesinarlo. Solo que al momento de rogarle por su vida la chica tiene compasión. Como consecuencia se acaba el tiempo por lo que comienza a explotar la cabeza de muchos. Y para los pocos que quedan con vida les dan nuevas reglas. Y haciendo que solo sobrevivirá la persona que más muertes tenga. Dejando a Barry con más que nadie seguido por Wendell. Así que lamentablemente comienza una nueva etapa de la matanza. Donde no perdonan a ninguno. Pero cuando el jefe entra al ascensor. Los que están arriba deben buscar la manera de salvarse. Aunque al descubrirlo solo Dani consigue saltar un saliente. Mientras que Roberto queda triturado. Más tarde Leandra va al vestíbulo viendo a los amigos fumadores revisar los cadáveres. Porque están sacando los chips que no explotaron para luego usarlos como bomba. Con la esperanza de derrumbar el bloqueo de la puerta principal. Sin embargo ella va al altavoz para decirle a Mike que sigue con vida y lo espera allí. Pero mientras va a buscar agua en la cafetería en donde ve a Wendell con un cadáver. Aunque cuando la descubre el sujeto intenta persuadirla diciendo que solo quiere superar a Barry. Pero como ella no le cree le dispare en el brazo. Solo que esto hace que el sujeto asesina a los dos amigos hasta que la chica llega hasta él. Para tomar el hacha de Marty y acaba con su vida por venganza. Al rato Mike llega al vestíbulo viendo la masacre para reencontrarse con su novia. Al mismo tiempo en que Danny trepa por el ascensor para llegar al otro. Luego Leandra le enseña el plan que tenía Marty con los chips hasta que aparece Vince con bombas. Se usa para asesinar a otro empleado obligando a la pareja a correr. Aunque no tienen escapatoria porque Barry está del otro lado. Y entonces huyen como pueden dejando que entre ellos se asesinen. Lamentablemente Leandra recibe un disparo en la huida. Mientras que Danny consigue entrar al ascensor para bajar. Y saber que allí está el jefe que la asesina sin piedad. Ahora la chica se despide de su enamorado diciendo que lo ama antes de morir. Pero él tiene que aguardar silencio porque Barry está allí. Hasta que ve la oportunidad de correr para esconderse en otro lugar. Desde que consigue atacarlo por sorpresa para vengarse por asesinarla. Sin embargo el sujeto está entrenado como militar. Así que se le hace muy fácil la pelea. Aunque sorpresivamente Mike lo golpea con un objeto de oficina. Volteando la situación para poder aspecharlo con las piernas. Y finalmente vuelve a golpearlo para que no pueda seguir moviéndose. Convirtiéndose en el único superviviente de los 80 trabajadores. En ese momento las puertas de la entrada principal se abren. Porque dos soldados van a buscarlo. Llevándolo contra su voluntad al almacén que vio temprano. En donde conoce a la cara detrás de la voz. Y entonces el sujeto se presenta como parte de una organización internacional. Que se dedica a realizar experimentos sociales para estudiar la reacción de las personas. Por lo que le hace algunas preguntas sobre lo que están sintiendo en este momento. Sin embargo el chico en lugar de responder le pregunta por qué hacen todo esto. Aunque al ver las cámaras sabe que los han estado vigilando todo el tiempo. Pero ninguno se dio cuenta de que él tomó los explosivos del vestíbulo. Pero como no le creen el sujeto pregunta calmadamente en dónde las dejó. Hasta que Mike confiesa que los puso en cada uno de ellos sin que lo notaran. Así que corre hasta el tablero en el que están los hombres de los trabajadores para poder explotarlo. Y luego toma el arma para acabar con la vida de los que quedaron. De hecho como el sujeto no muere con la explosión comienza a rogar por su vida. Solo que nuestro protagonista ya no tendrá piedad con nadie. En un cambio de escena cuando sale del almacén vemos que no fue el único experimento. Porque hay alguien detrás de una pantalla que vigila varios lugares en donde están haciendo lo mismo. Esto fue The Becua Experiment. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal. Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Valeu! ¡Valeu!